la foto del recuerdo gracias por favor, sigan participando y hasta el otro pero tiene que ser con Franco incluido pues si no como... si Franco, no tiene derecho todavía dicen raro otro número del 1 al 100 por favor aquí las dos señoras dijeron pero ahí lo escucharon escucharon, no hay va a haber confrontación solo anote y yo leo ya, ya listo, otro número ya está anotado del 1 al 100 por favor, eso es para integrarse lamentablemente estamos ya culminando aquí está el premio para que entregue igualmente Rocos Restaurant nuestro auspiciante también igualmente ya para culminar el evento tenemos dos órdenes de consumo de Rocos Restaurant que vamos a seguir vamos a hacer alguna iniciativa porque con los de los números nos vamos a complicar hasta cantan al unísono y no queremos causar ningún tipo de de malestar o aplicamos con la rifa igual continuamos si están presentes por el esfuerzo de que se han permanecido hasta el último también continuamos con la rifa entonces el siguiente número es el premiado por favor debiéramos sacar un numerito rapidito por favor que nos colaboren los niños el número 359 Marco Vinicio Montero nos encuentra el siguiente si está por favor lo más pronto posible para el señor Juan Carlos Tigre Tacuy 357 tampoco se encuentra el 189 Carlos Vargas Carlos Vargas tampoco el número 082 Josías Montaño acá está ya ve previo a la constancia a la paciencia para ser más justos y también previo por acompañarnos hasta el final un fuerte aplauso por favor al ganador nos han esperado saludos y una familia según veo gracias por apoyarnos aquí está para la fotito de recuerdo también nosotros cumplimos con los auspiciantes está lo que nos han dado todo lo que estamos entregando entonces la transparencia y responsabilidad en este evento por favor un agradecimiento a todos gracias y bueno lo último dos premios sorpresas donados también por el licenciado William Revenera continuamos tenemos tres premios entonces el señor Alex Nayaj 406 Alex Nayaj nos encuentra continuamos rapidito el 331 si está a ver el anterior el número 406 Alex Claudio Nayaj Churay ya viene ya viene por favor estén pendientes de los números porque los ganadores están aquí están estamos reconociendo premiando la paciencia y acompañarnos hasta el final del evento por favor no hay el boleto lamentablemente como podemos comprobar la cédula para saber que es usted la cédula la cédula la cédula tiene el número de cédula de donde viene la dirección su email correcto el es está comprobado científicamente comprobado por favor hace la entrega para la foto por favor cierto es la labor policial investigativa toca averiguar todos los datos y no como para muestra un botón ahí está muchacho el ganador felicitaciones tenemos tenemos dos premios tres premios vamos a incentivar también por aquí había la amiguita que se encontraba en silla de ruedas por favor para para acérquese pobre señor Vega encargado de la unidad por favor para que le haga la entrega y pose para la foto ahí también la foto de rigor para el informe respectivo continuamos con los previos el número 165 Edi Domínguez se encuentra se encuentra a la una a las dos no por favor continuamos el número 084 María Fernanda Montaño Peláez se encuentra María Fernanda parece que por ahí viene si lo está dudando si es lo verifica lo revisa si es María Fernanda Montaño Peláez el 084 por favor el asistente que verifique el dato para proceder igualmente a la entrega de los premios entregados por el señor licenciado William Reba de Negra igualmente pues agradecemos oficio un premio y también poseemos para la fotito de rigor muchas gracias gracias por venir Tiro Loco también se hace presente con un premio ¿qué número es? 98 el número 98 la señora Clemencia Vega Vega Peñalosa la señora de las de las perezas bueno por la de mi asistente para que haga la entrega ahí si no me van a linchar comprobado aquí favor igualmente le va a entregar a mi asistente para la foto de rigor felicitaciones bueno vamos a rifar una canastilla igualmente el premio final de Danek auspiciante también de la unidad antinarcóticos de Buenos Santiago por favor un numerito un niño buenas manos virgen ¿qué número es? 86 el número 86 Miriam Elizabeth Peña Fiel ¿se encuentra? ¿no? otro numerito ahí pasenme el número pasenme el número ¿qué número es? 90 el número 90 María José Vega Llerena María José Vega Llerena ¿se encuentra? ¿no? continuamos ¿la viene? ¿si es? no, no, no está solamente ¿si es? el boleto venga para apuntarle los datos venga, venga, venga es un número de cédula ¿sabe? la dirección de donde viene la otra la calle número de teléfono ¿sabe? correcto si es la niña señores esa es la suerte aquí salgan el número se ha hecho acreedor a la canastilla el 090 fuerte aplauso la foto de rigor listo muchas gracias les agradecemos a todos este fue el sexto festival lloros en drogas tú decides sexta edición aquí en la provincia de Morona Santiago gracias a todos ustedes ciudadanía general atletas a los medios de comunicación autoridades correspondientes que nos acompañaron nuestros auspiciantes que han hecho posible este evento igualmente voy a mencionar lógicamente son compromisos compromisos con los auspiciantes que han hecho posible esto agradecemos al alcalde al alcalde del cantón Morona al gobernador de la provincia de Morona Santiago al señor prefecto de la provincia fiscalía provincial juez de garantías penales Dorvito Rugo Revener MK System Panadería Maspan Disipadora La Bodega Comercial Pizama Uno Restaurant Cafetal Tichos Pizzería Restaurant Jungla Hostería Reina y Piedra El Adrián Ice Cream gracias Complejo Turístico Roberto Vélez gracias al señor asistente Complejo Turístico Dos Puentes Gasolinera Vega Hostería Portón del Sol Cyber Sangay Cooperativa Recreto YEP La Aérea Dux y Fruits Automotores Mercado La Unión Restaurante Lo Loco Al señor Marco Bonito señora Ledesma señor Cooperativa Auro y Crédito Jardín Azuayo Rocco Restaurante Licenciado William Remadeleira Federación Deportiva Morón Santiago Cooperé Transloja Marisquería Lices del Mar Pizzería Italiana y a la señorita Tatiana Mejía Artista de la localidad que nos acompañaron quienes han hecho posible este evento muchas gracias y esperemos hasta el otro año votar con su asistencia gracias por hacer posible el Festival Atlético el tercer internacional del Festival Atlético de Oblivos y Drogas 5K 2T3 El Salvador Panamá Paraguay